Es el sonido que ha conquistado Lugares y necesidades Lugares y necesidades Unista ya, sobre todo Sobre todo El señor Guillermo Núñez Ahora se nos da una persona Dejando huella en cada presentación Haciendo su propia historia Es el máximo sonido El máximo sonido Superchango Lo dice para la noche Hoy estamos con la gente Maravillosa de Maravillosa Gracias al cariño de nuestro público Es quienes somos ahora Es quienes somos ahora Y sin duda No podría faltar El staff técnico Los american boys A este espectaculoso video De última tecnología La nueva era La nueva era Superchango Maravillosa de Maravillosa Tener 8 Maravillosa de Maravillosa de Maravillosa de Maravillosa Realta Cooper Y sin duda Arizona Toda la familia Cateco, Gracia, Toda la familia Martí de San Juan de Armeja, Ahora que suele Palaboso Santos de la ciudad de Mallorca, ¡Ay! ¡Oye, que esto tiene que ser! Vamos a empezar con el foco de la huichita. ¡Aquí va, señor! ¡Aquí va, señor! ¡Aquí va, señor! ¡Es de Navidad! ¡Es de Navidad! ¡Es de Navidad! con la familia Martínez, a mí me cantejo, ya llegamos a ti siempre conmigo. ¿Qué sale papá? ¿Qué sale? ¿Ahora qué sale? ¿Otras las pines? ¿Ahora qué ha llegado con la familia Martínez? ¿Otra vez? ¿Para mamás a un ver? ¿El原ato? ¿En samma? ¿Otra vez de papá? ¿Otra vez de papá? ¿Otra vez promised? ¿A la familia Martínez? ¿A la familia Bartínez? ¿Por qué se leen esto? ¿A ella besa ahora? ¿A la familia de sonido? ¿A laidez de espadena? La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!